Y la otra pelea que te quería preguntar como había dicho, el cinturón se va a rifar obviamente Charles Oliveira defendiendo ahí contra Justin Gage ¿Qué piensas de esa pelea? Muy interesante de estilos, ¿no? Me encanta o sea, yo soy muy fan de de Charles, yo soy muy fan de Charles Justin es una pasada, ¿no? Y bueno, yo creo que es el que más poder debe tener en las manos en la división ¿Crees que más que Gage? ¿Eh? ¿Crees que más que Gage? No, Gage, Gage es lo que digo, que debe tener más que es el que más poder debe tener en las manos en la división pero que el estilo de Oliveira a mí me flipa, de hecho yo siempre opino que mi estilo es muy similar al de Charles es apuntar mucho con el strike es buscar sumisiones rápidas, entonces Oliveira me me flipa y me siento muy identificado con él, entonces, yo la verdad que viendo cómo venció a a Dustin en su último combate, la verdad que yo voy con Oliveira viene de dos combates, de dos victorias muy buenas antes de Chandler y Dustin y además en las dos no fue que que ganase sin sufrir daño sufrió daño estuvo o sea, sufrió knockdown y se recuperó y volvió y y acabó con él y los finalizó entonces yo creo que Charles es es un gran campeón sí sí, muy buen punto acerca de de tu estilo obviamente él es un grappler o sea esa es su naturaleza pero también es es un poco engañoso en cuanto al striking porque si no el récord pues creo que tiene las 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 más sumisiones en 155 si no estoy mal pero mucho de eso viene después de de hacer un knockdown o algo así igual que va a hacer daño con el strike sí bueno, vamos a ver qué sucede en ese combate para mí una de las mejores peleas que han hecho en las 155 libras entonces vamos a ver cómo resulta esa pelea